Para quererte Para adorarte Para ofrecerte Lo mejor Que hay en mi vida Para que olvide Todas tus penas Para que sepas Que te quiero Todavía He pasado mucho tiempo Soñando el momento De estar junto a ti Por eso vengo a buscarte Para poder darte La felicidad Para que olvide Todas tus penas Para que sepas Que te quiero Todavía ¡Suscríbete! 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 He pasado mucho tiempo soñando el momento de estar junto a ti Por eso vengo a buscarte para poder darte la felicidad Para que olvide todas tus penas Para que sepas que te quiero Todavía 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 Gracias.